Nadie le va a dar trabajo aquí, es un aparecido, así que haga ese trabajo porque la deuda que tiene conmigo es bien grande. ¿Te suena familiar? La explotación en trabajos o servicios forzados es trata de personas y es un delito. Si eres víctima o conoces de algún caso de una persona obligada a realizar un trabajo o servicio forzado con falsas promesas, bajo amenazas, busca ayuda llamando al 350-308-5507. Hagamos un trato. Bogotá sin trata. ¡Gracias!